María Bretón, que es nuestra Community Manager, cómo es la gestión de las cuentas de AERCO en las redes. Lo que queríamos transmitiros es que por ahora el tema de ayudar a la gente es lo que más nos está importando y por eso estamos desarrollando ahora un curso de desempleados en Madrid que está con 30 personas. Todos los cursos que se están haciendo en AERCO en España tienen dos o tres becados de desempleo y además hemos creado una nueva iniciativa que es que voluntariamente las ONGs pueden mandarnos las ofertas y nosotros lo enviamos a nuestros socios para que los asociados que voluntariamente quieran respondan a dichas ofertas y les ayuden a llevar un poco todo el tema de dinamización a través de las redes. Estamos cerrando un acuerdo con hacesfalta.org, ellos nos nutrirán, ahora las ONGs nos están mandando las ofertas y nosotros las enviamos pero ahora hemos cerrado un acuerdo para que nos nutran un poquito más ya de una forma organizada desde Haces Falta que ya están tan consolidados para tener un poco más de volumen y poder ayudar más. Bueno, yo hasta aquí, luego podéis preguntar lo que queráis, habrá ruegos y preguntas y cedo un poquito el turno a María para que os cuente un poco la información de nuestras redes. Hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho María, este año AERCO se está centrando más en la formación a gente que, por desgracia, necesitamos formación y por circunstancias están en desempleo y el curso que ha tenido lugar ahora en Madrid la verdad es que ha sido un éxito. Si seguís el hashtag CECM veréis los comentarios de los alumnos que están encantados. También deciros, que eso se le ha olvidado comentarlo a María, que me parece una iniciativa muy bonita por parte de la Junta, que este año los socios de AERCO, que son del año 2010 y que están en situación de desempleo, simplemente pues mandándonos el DARDE, la hojita que acredita que estás en situación de desempleo, no han pagado cuota, pero se siguen beneficiando de todos los acuerdos que tenemos a AERCO, como la Bolsa de Trabajo o las becas para los cursos o, por ejemplo, la oportunidad que estamos brindando ahora, que más que una oportunidad es un favor para nosotros, que es hacer celestinos entre las ONGs y toda la gente que está en nuestra asociación de profesionales de social media. Entonces es una muy buena iniciativa y como ha dicho María ahora con hazloposible.org, lo que hacemos es poder recopilar a más profesionales que si son programadores web o diseñadores, ya no solamente que sean community manager y esos gestores de comunidades. Supongo que todos sabréis que nos podéis encontrar en Twitter con AERCO-comunidad, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, también estamos en SIN, en Google Plus todavía no estamos como AERCO, pero estamos como todos nosotros, creo yo que si entráis en Google Plus estamos. Y lo que sí que me gustaría es siempre que participéis. De hecho ahora se ha abierto un grupo, perdón, un hilo en LinkedIn por parte de uno de nuestros socios para mejorar lo que se hizo en su día de los perfiles del social media, para que entre todos podamos contribuir un poco más a lo que es la definición de ese trabajo y de nuestro trabajo del día a día. Y yo creo que ya hay que darles el paso a los importantes que son nuestros socios y su trabajo diario. Bueno, pues yo soy Cris Alcázar, ella es Marian y venimos a hablar un poco de Yaoyao y de la relación entre community manager social media y agencia de publicidad creativa. Lo primero que nos planteamos a la hora de llevar esta cuenta conjuntamente eran cuáles eran los objetivos que buscábamos ambos para la marca, para Yaoyao. Yaoyao era una marca que estaba empezando el año pasado por esta fecha, que tenía apenas ocho locales y nos queríamos meter de lleno en social media para qué, para cumplir unos objetivos. Los objetivos que nosotros planteamos al cliente y el cliente a nosotros fue dar a conocer la marca a través de las redes sociales, difusión pura y dura de marca, conocer al cliente Yaoyao y tener más pistas sobre a quién vendíamos y a quién nos dirigíamos y analizar el feedback para la continua mejora. Esto a nuestro cliente se le abrieron los ojos y lo querían ya, cuándo, cómo o dónde. Para la consecución de estos objetivos, que son muy bonitos, pues ¿qué íbamos a plantear? Las tácticas, que yo siempre defiendo, las tácticas de social media marketing, el qué, el dónde y el cómo. Entonces, aquí vamos al grano. ¿Qué queríamos? Queríamos que la información corporativa de Yaoyao debía estar al alcance de nuestros clientes, por lo cual, ponerla muy bien expuesta a través de todas las redes sociales. Ofrecer esta información también afín al que creíamos que eran nuestros clientes y a través de estas informaciones afines que ofrecíamos, también ir sabiendo cuáles eran más nuestros clientes, los que les gustaban más las cosas de moda o los que les gustaba más la información de deportes, de tiempo libre, de salud, etcétera. Me estoy adelantando un montón. Ha sido el tiempo del dance. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a llevar nuestras redes sociales? Pues, en un principio empezamos con Facebook fuerte, con Twitter en una estrategia un poco más pasiva y más tarde vino Foresquare y el blog, y un blog que decidimos tener un blog corporativo para contar las cosas que a nosotros nos gustaban. Foresquare realmente es una…, como tenemos una red de franquiciados y cada uno tiene que plantear sus promociones, pues, se está costando que arranque un poco más porque no todos lo entienden bien. Tenemos que ir…, son más de 50 franquiciados a día de hoy con los que tenemos que hablar y pelearnos y convencerlos para que entren en Foresquare y ofrezcan un producto realmente. Y también, pues, a través de Foresquare puedan medir qué horas son mejores o qué horas le dan más rentabilidad, etcétera. Y a través del blog, bueno, pues, ya sabemos todos lo que son los blogs y no es el blog el que mejore resultados a nivel de comentarios y todo eso está dando porque Twitter y Facebook son mucho más atractivos para el consumidor, pero sí que nos aporta un canal muy firme y muy importante para revelar la información cuándo y cómo nosotros queremos. El blog lo utilizamos también de sala de prensa informal, de sala de prensa para nuestros consumidores, no para los medios porque ya tienen ellos otro medio formal que es de relación con medios especializados, pero es un canal estupendo que estamos explotando también genial. Y luego el cómo, esto era lo más difícil, ya sabíamos para qué queríamos los socialmedia, luego ya definimos en qué socialmedia queríamos estar y el cómo lo íbamos a hacer, pues, fue el reto. Fue más complicado porque teníamos que transmitir una serie de valores. Bueno, buenas. Bueno, en un principio se planteó toda la creatividad y toda la estrategia única y exclusivamente en modo online. Para Facebook, en este caso, porque era la única red social que en un principio estábamos apostando fuerte. Lo más importante de todo era hacer ver a nuestros clientes que Yao Yao era un producto que tenía alma, que transmitía unos valores. Es un yogur helado bajo en grasa, hecho con leche desnatada, en la que tú puedes ponerle frutas, cereales, etcétera, pero, claro, es algo que tú tienes que hacer tuyo. ¿Cómo? Pues creando una serie de personalidades en las que cada uno de los clientes se podía sentir de una manera a la hora de pedir ese sinfín de Yao Yao que puedes elegir, porque te puedes tomar siempre el mismo o directamente cada vez tomarte uno distinto. En este caso se hicieron una serie de personalidades distintas en las que, por ejemplo, este es un sanum, que es un yogur sofisticado. ¿Por qué? Porque es un yogur cosmopolita con frutas tropicales, cereales, elegancia y miel. Cada uno de nosotros nos hacíamos a uno de ellos. Podía ser explorador, podía ser travieso, podía ser cool o ser muy romántico. Cada una de estas aplicaciones las llevábamos a cabo en Facebook y en Twitter, tematizando, ¿no? En la semana que llevábamos la personalidad cool o traviesa, pues tematizábamos las publicaciones que hacíamos para ver cuántos de nuestros seguidores se identificaban más con una personalidad u otra. Y esta campaña, que era pequeñita para Facebook, pues gustó tanto y dio tan buenos resultados que la llevamos a las tiendas. Claro, del online se pasó al off. Como decía Cristina, cada semana era temática. Entonces, relacionábamos cosas traviesas, cosas cool. Y entonces, en un principio eran solamente ocho espacios Yao Yao y Yao y había muchísimos fans que ni siquiera habían probado el Yao Yao. Y ya estaban participando, ya estaban contándonos que ellos eran sofisticados, que eran exploradores o que directamente eran traviesos. Continuamos. Bueno, ¿qué más teníamos que hacer con ellos? La franquicia iba creciendo. O sea, en menos de un año, 2010 cerró con 20 espacios Yao Yao. 2011, a día de hoy, tiene 56 espacios Yao Yao. Bueno, pues nuestros fans han ido creciendo. Nuestros fans nos han ido contando cómo son, cómo les gustan las cosas y cómo nosotros seguimos dándoles un poco de lo que nos piden. Pues poco a poco fuimos creando una serie de aplicaciones, de promociones y fuimos premiando. Entramos lo que es en el mundo promocional de siempre y nosotros pensábamos que todo el pulso de la gente y las buenas palabras que tenían para nosotros y el número que iba creciendo, pues debíamos de premiarlos de alguna manera. Y empezamos haciendo algunos sorteos en nuestra página de Facebook porque sí. Decíamos, es que vamos a regalar una hipoteca entre todos los fans porque sí, lo vamos a sortear y no pedimos nada a cambio. En otros casos, por ejemplo, relacionábamos San Valentín y volvíamos a regalar. Y queríamos saber cómo fue tu primera vez con Yao Yao y a cambio te regalábamos un fin de semana romántico donde tú eligieras. También nos dimos cuenta de que el Yao Yao es un producto súper fotografiable y a todo el mundo nos mandaba muchísimas fotos por Facebook y por Twitter, sobre todo por Twitter. Entonces, pues decidimos hacer un concurso de fotografía y la gente estaba, bueno, nuestros fans que tanto les gusta el helado y les gusta fotografiarlo, pues estaban encantados. Y tuvimos, teniendo 2.000 fans, más de 50 participaciones y más de 700 votos a la foto. Bueno, nuestro siguiente paso era fidelizar estos fans que la mayoría de ellos ni siquiera habían probado Yao Yao y ya eran hiper fans nuestros y estaban locos porque llegaron a su ciudad. Porque continuamente nos lo ponían en el muro cuando viene a Murcia, cuando viene a Valencia, etcétera. Bueno, creamos un Yao Yao teaser. Era tal la demanda de venir a mi ciudad que decidí, como teníamos previsión y, por supuesto, información privilegiada de todos los espacios Yao Yao previstos para abrir en el año 2011, creamos una app exclusiva para hacer el Yao Yao teaser. Y nosotros dábamos una serie de pistas en imagen para que ellos participaran y descubrieran dónde iba a ser la próxima apertura. Y, bueno, pues también lo hicimos durante diez aperturas. A veces, como había dos o tres aperturas en la misma semana, pues no nos daba tiempo a meterlo en la aplicación, a dejar un tiempo a que la gente participara. Pero, bueno, en diez veces que hicimos la promo con esta aplicación tuvimos más de 200 participantes. Que para ser también una cosa que no tenía un gran premio, el premio era una tarrina gratis. Pero la gente se involucraba e incluso había gente que no chafaba la ubicación porque ya se iba al sitio, hacía la foto y la subía. Entonces, decíamos, no lo digas, queremos que la gente lo adivine y tal. No, la gente iba al sitio donde quería que lo iban a poner porque ya estaban viendo a lo mejor las cartelas o el luminoso y venía y lo ponía. Cosa que todavía no daba más pistas de lo fiel que eran los clientes o por lo menos la gente que ya nos conocía. E incluso os puedo decir que la marca ha conseguido franquiciados que se han interesado por el producto de haberlo conocido a través de las redes sociales. No tenemos el dato exacto, pero sí que sabemos que ha habido gente que ha pedido información al bufete que lleva la franquicia y que tal. ¿Por qué? Porque le gustaba mucho la espontaneidad de la marca y los valores que transmitía la marca a través de las redes sociales. Bueno, después de darle o intentar dar siempre lo que nuestros fans nos demandan y seguir enriqueciendo, acabamos por hacer un dance move. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Tienes que escritar? No, no, no. Ah, lo tienes insertado. Vale. Es cortito, ¿eh? En el escritorio lo tenías también, si es peor. Aquí. Primero se hizo un tutorial que se colgó en YouTube para que la gente se aprendiera la coreografía y luego después se hicieron una serie de ensayos. Todo esto tuvo lugar el 8 de abril en Murcia, que fue una inauguración un poco especial porque era, bueno, hay 56 franquicias, pero los dueños de la franquicia tienen en propiedad una en Murcia. Y, bueno, el dance move que lo compartimos exclusivamente por YouTube y por Facebook, bueno, por las redes sociales, tuvo como, tuvo más de 100 compartir en Facebook y más de 150 retweets de esto y, bueno, también mucho me gusta en YouTube y tal. Pero para ser una acción únicamente lanzada en redes sociales a una página que tenía menos de 4.000 fans, pues la verdad es que fue genial y aquí veis el resultado. Bueno, en realidad había 10 bailarines contratados para, por lo menos, que bailara alguien, pero la sorpresa fue porque, claro, a los ensayos sí venía gente, pero luego la duda era, ¿vendrán a bailar? Y, efectivamente, vinieron a bailar. Y llegaron a, creo que eran unos 40 o una cosa así. Y, efectivamente, vinieron a bailar. La intención de este vídeo, bueno, de realizar esta acción de dance move, tuvo sus resultados mediáticos, tuvo sus resultados en redes. Y, efectivamente, la verdad es que una apuesta muy arriesgada porque fue el primer dance move que se hizo en Murcia, pues la verdad es que tuvo un resultado bastante bueno dentro de lo que cabe. Y, efectivamente, salgo mucho yo, vaya, con todos los que había. Y, bueno, pues ya con este vídeo nosotros terminamos. Ah, bueno, también decir que yo quería comentarlo, como queja aquí de Community Manager, que nosotros también encontramos un público muy fiel y muy importante en Twenty, pero no encontramos la manera de colaborar con ellos para poder entrar ahí. Hicimos una página. Yo me puse en contacto con ellos y me he puesto en contacto y los he criticado un montón para llamarse atención porque queremos hacer campañas que no nos cuesten 40 o 50 mil euros. Y nunca nos han contestado. Entonces, bueno, pues sabemos que parte de nuestro gran público es adolescente y parte de ellos están entre 16 y 20 años. Bueno, adolescente y posadolescente. Pero hasta que no se pasen a Facebook no le vemos solución. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oís? Sí, ¿no? Me llamo Chimana Miran. Y, bueno, en principio quería hacer los agradecimientos. En principio a Ezo por darnos la posibilidad de estar aquí comentando este proyecto que creo que nos puede interesar, puede ser muy chulo. Y luego a Fernando Estellés, pues, gerente o director de Proyecto Adai o de Parque Adai. Porque creo que cuando realizas un proyecto a nivel de social medio o a nivel de comunicación para una empresa es importante contar con la confianza de los directivos, en este caso de los profesionales. Y Fernando, en principio ha mostrado total fiabilidad y total confianza en que desarrollamos el trabajo. Y es importante para desarrollar el trabajo contar con alguien que te da confianza. A partir de ahí, esto es la palabra de Fernando. Hablo por aquí, por aquí se me oye, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. También agradecer a la asociación que nos hayan escogido para esto. Ayer se lo contaba a mi hijo, decía que iba a venir aquí. Me decía, pero papá, si se te van a reír de ti, ¿qué vas a hacer ahí? Me han preguntado si tengo Twitter. No tengo Twitter, lo siento. Soy un bicho raro. Entonces, un poco, quizá la experiencia que os podamos dar. Yo he preguntado un poco el perfil vuestro. Creo que casi todos hoy social media. O community manager. Manager, se dice así, ¿no? Es que os ponéis cada nombre también. Entonces, un poco lo que quería comentaros es, bueno, nosotros somos un grupo de profesores, psicólogos y pedagogos que desde el 94 estamos haciendo actividades para niños, ¿no? Estamos trabajando en el sector de la educación. Luego os comentaré un poquito lo que hacemos rápidamente. Y un poco la visión nuestra es que vimos que el sector de la educación realmente lo que más hace es la confianza. Es decir, lo que más vende, lo que más podemos decir si alguien quiere comprar nuestros servicios es porque alguien lo ha usado, le ha ido bien y lo recomienda. Es el boca a boca de toda la vida. Entonces, siempre nos ha ido bien con esa filosofía. Nunca nos hemos anunciado a no ser alguna cosa excepcional y siempre nos ha ido bien así. Entonces, veíamos un poco que la tendencia en la comunicación iba por aquí. Nosotros no teníamos ni idea. Es decir, yo tengo un Facebook y no sé ni cómo va. Para eso está Chema. Entonces, un poco lo que buscamos era el asesoramiento de un profesional. La verdad es que cuando necesitábamos un profesional fue Chema quien se puso en contacto con nosotros y dijo, vente y lo hablamos. Y enseguida congeniamos y llegamos a un acuerdo. Vimos que lo que más necesitábamos era poder comunicar la confianza de unos padres en utilizar nuestros servicios y que esa confianza se transmitiera a otros padres. Lo que antes se hacía de boca a boca y era uno a uno, ahora es uno a diez o uno a cien o uno a mil. Entonces, es un poco lo que hacíamos. Nosotros, un poco, en Adai, lo que hacemos es hay una… Esto es un logotipo nuevo que estamos ahora empezando con una campaña nueva de comunicación en la que también lo que hemos querido dar es enfoque de una red de todos los servicios educativos que tenemos. Se interrelacionan entre ellos y se comunican entre ellos y los padres comunican con los usuarios también. Bien, digamos, tenemos una parte de estimulación que trabajamos en los colegios haciendo actividades de estimulación a través de nuestro equipo de psicólogos. Otra parte que es el parque Adai que tenemos, que ahí hacemos actividades que los colegios van y llevan a sus alumnos de excursión para hacer actividades no regladas, educativas, pero no regladas. Es decir, educación en valores, educación medioambiental, educación para la paz, educación no sexista, todo a través de actividades temáticas. ¿Vale? En un entorno tematizado. Y luego tenemos otra parte que es escuela de padres donde mostramos a los padres herramientas para saber educar a sus hijos. Y tenemos un apartado también que es de todo el potencial económico de recursos y de personal. Una parte importante lo utilizamos para colaborar en proyectos de cooperación siempre relacionados con el mundo infantil. Entonces, digamos, donde más necesidad vimos que teníamos era en la parte de parque Adai. Nosotros hacíamos unas actividades con niños, primero en unos sitios que alquilábamos y después cuando montamos el parque. Pero el problema nuestro es que, el problema o ventaja es que estamos especializados en niños pequeños. Entonces, niños de dos, tres, cuatro años hasta seis, siete, ocho, nueve años. La tematización, es decir, el que sean actividades, pues hay una zona de piratas, hay una zona de indios, hay un castillo medieval, hay una zona indígena, hay un huerto con animales. Entonces, todo eso es muy atrayente para ellos. Entonces, el usuario final, el niño, la respuesta era muy buena, era muy satisfactoria. El problema que teníamos es que no llegaba muchas veces a los padres porque un niño de tres, cuatro años, cuando le preguntas qué tal se lo ha pasado, dice bien. Y ya está, y se ha acabado. Entonces, no podíamos transmitir, sobre todo era un sentimiento que el niño llegaba a vivir. Entonces, no podíamos transmitirlo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues primero entregábamos un CD, era muy difícil porque, bueno, la operatividad tampoco llegábamos a transmitir. Entonces, bueno, pues a partir de… luego entregábamos también una newsletter y luego al final lo que hicimos es intentar hacer un blog privado donde los padres que vieran… Vale, entonces ya Chema, os comentar… Sí, voy a que me está tapando toda la presentación. Vale, pues sigue el técnico. Muy bien, perfecto, vale. Un par de cositas. En un principio no sé si hay alguien del partido ante PowerPoint, sabéis que en Suiza puede ser cuarto, lo siento, es PowerPoint, vale. A partir de ahí, ¿tenéis algunos niños pequeños? Sí. Pero niños de tres a diez años, es decir, de doce, catorce, no me valen, ¿no? Pues recordáis el primer día que lo llevasteis o bien a la guardería o lo habéis llevado de campamento, de escuela de verano y tal. Es una sensación encontrada, ¿no? Como liberación por dejarlo, pero luego te da una pena y una tristeza y dices, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará haciendo, no? Pues un poco lo que pasaba ahí es esto, ¿no? Y es lo que nos comentaba Fernando. Y, bueno, pues hace un año, llegamos en mayo de 2010. ¿Y qué somos? ¿Qué tenemos en Proyecto Adai? Pues tenemos un gran proyecto educativo y de ocio con unas grandes instalaciones donde vienen muchos colegios a pasar el día y donde organizamos campamentos, escuelas de verano, domingos festivos. Bueno, algo muy interesante relacionado con el ocio de familia. ¿Y cómo lo comunicamos? Pues lo comunicamos con una página web, que es de Proyecto Adai, que tiene su apartado del parque. Y, como bien ha dicho Fernando, con un newsletter que enviamos a los socios de lo que es Club Adai, ¿no? Y luego, además, cuando acaba el campamento, cuando acaba la escuela de verano, lo que se hacía es...